Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Hola amigos como están espero que se encuentre bien Demasiadamente bien, como están, como se la están pasando Hoy estamos en semana santa Espero que la disfruten dos semanas, una semana No se cuanto tiempo le dan en sus vacaciones Nosotros nos encontramos aquí en Puerto Madero Chiapas Si, 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 la playa que nos encontramos ahora se llama San Perito Y venimos a platicarles sobre las 5 recomendaciones que no debes hacer Estando aquí en la playa Comenzamos Amigos la primera recomendación y no solamente estando aquí en las playas Sino en cualquier otro lado Es recogiendo la basura porque recoger la basura es bonito Porque hay que tener las playas lindas, preciosas Por ahora en Puerto Madero aquí en San Benito Las playas están bonitas, están limpias Creo que los que trabajan aquí o los que viven aquí les dan mantenimiento Por ahora hay que mantenerlas así durante las vacaciones Y no solamente durante las vacaciones sino durante todo el año Y como les digo no solamente aquí en las playas sino también en los centros de la ciudad En cualquier otro lado Siempre acostumbren cargar una bolsa pequeña o un mini costal No sé lo que sea La recogen No es tan nada fácil No está pesada No manches La metes a la bolsa Así de fácil y sencillo Y te la llevas a un bote de basura A otro lado No sé Ya así se la van acumulando Y no se ve tan feo o dispersa Así que Primera recomendación No tirar basura en las playas O cualquier otro lado Como segunda recomendación Hay que checar bien las banderas que se ubican ahí en las playas Ese como por ejemplo como podemos ver es color rojo Son colores primitivos como el semáforo rojo, verde y amarillo Rojo significa que no puedes meterte a bañar Cruzando por ejemplo la línea que se encuentra después de las rocas El verde obviamente que si está permitido nadar Te puedes confiar Y el amarillo es algo como que Probablemente no aguanta todavía No te metas a nadar muy a fondo Pero siempre verifica los colores Para que así no tengas ningún peligro Ante estas hermosas playas Si vas a consumir bebidas alcohólicas Procura no meterte al mar Una Te puede dar indigestión O segunda Te puedes ahogar Y puede hacer que no corras con suerte Para que salven tu vida Piénsalo dos veces Recomendación Número 3 Como otra recomendación chavos Recuerden Levantar la basura Del lugar donde están Si se encuentran basura Donde se encuentren Pero ustedes no la tiraron No importa Con su bolsa de basura Pueden levantarla Para que así mantengamos Las playas limpias Por ejemplo Como aquí nos encontramos Una bolsa O no sé que mamada es Creo que es papel Si es papel La echamos a nuestra bolsita Y así fácil y sencillo Porque levantar la basura Es chido Como diría el buen Luis Y el pío Bye bye Como cuarta recomendación Es cuidar siempre a los niños Hay que tener en cuenta Que los niños a veces Se divierten Entrando a las playas A nadar Pues porque a eso vinieron Pero hay que darse cuentas padres Porque las olas A veces están muy bruscas Están muy fuertes Se las pueden llevar Y pues no queremos Una gran tragedia Queremos pasarla bien Venir a divertirse No venir a llorar Siempre tengan en cuenta Si me tengan en derreojo O estando con ellos Pueden entrar a nadar con ellos No hay que dejarlos solitos Porque si está muy peligroso O sea Algunas playas Hay algunas que Que te puedes nadar en las orillas Y puedes estar tranquilo Pero nunca hay que descuidarse Siempre hay que estar prevenidos Y recuerda Todo con medida No te excedas Ponte un límite Recuerda que tienes una familia Por qué cuidar Si te excedes No podrás apreciar Esta agradable vista Amigos Hasta aquí quedó El video de hoy Si te gustó Dale un buen like Comparte con todos tus amigos Y recuerda Estas recomendaciones Son sencillas Básicas Todo el mundo Lo debe saber Ya todo el mundo Lo sabe Pero pues No está nada mal Recordarles de nuevo Y que disfruten Sus lindas Vacaciones De Semana Santa Me despido Yo soy Daniga Síguenos en Proyecto N También en el canal de Daniga Y todas nuestras redes sociales Están apareciendo ahí En pantalla Sí, sí, sí Y nos vemos En el siguiente video Bye, bye Nigas Como otra recomendación Recuerden Siempre Siempre Recuerden Levantar la basura De las playas Aquí vemos Que hay un vaso Por Dios Que hay un vasito Mira que hay otro vaso Pero la puta madre Amigos No es tan difícil Levantar la basura Por Dios Hay que tener Las playas limpias Así Tú que me estás viendo Levanta la basura Perro